¡Suscríbete al canal! Un juego que lleva siguiendo... pues es un tiempillo para acá, es un Souls-like, me encantan los Souls-like, sobre todo en 2D, isométricos, suenan... bueno, suenan, están genial, bueno, 2D, 2,5D, 3D, bueno, visto isométrica, que me encantan, bastante desafiantes, y bueno, están en español, bastante bien, y vamos a probarlo, ¿vale? Action RPG, Souls-like, me encanta esta clase de juegos. Fortuna. Y tiene muy buena pinta, la verdad, esta clase de juegos me encantan. Vale, tenemos una interfaz de vida, una barra de stamina, supongo, puñetazo, tenemos un ataque fuerte, un ataque normal, vale, subir la guardia, ¿esto qué es? Ah, para sigilo. Esto es para bloquear, me imagino que es una especie de parry. Vale, podemos rodar. ¿Qué son estas pústulas, loco? Qué alto, ¿no? Nueva entrada de historia, espora terrestre. Ah, que es un enemigo. Pero bueno, ¿puedo destruirlo todo? Estoy sin stamina. ¡Ojo! Espada de Dibrom. ¿Dónde vemos...? Ah, mi equipamiento, vale. Arma primaria y arma secundaria, ¿no? 100% del daño, o 100% de velocidad, no lo sé, 12 de daño y 12, no sé muy bien qué es cada cosa. Párate. Inspeccionar. Ah, en la orden de Dibrom, todo el que quiere llegar a ser luchador recibe una espada de Dibrom al empezar su entrenamiento. Es una buena espada y puede durar varios años de una vez terminado el entrenamiento. En la hoja hay un grabado que todos los luchadores deben saberse de memoria. Aunque mueran esperanza y júbilo, mar y tierra verán expectantes. Llegará el bravo superviviente de súbito, nuestra luz del ocaso, el humilde luchador. Buen poema de García Lorca. Pulsa para demostrar el inventario. Vale. ¿Y qué pasa? Ah, vale. Que es como... Para equiparme, ¿no? ¿No hay ningún de esto de correr? Vale. Hay que bloquear. Esto ya lo sabíamos. Mira, para bloquear. No hay ningún botón para correr, creo, ¿eh? Ah, vale. Sí, pulso la X. Ok. Vale, bien. Hostias. Gachas asquerosas. Regeneras un poco de salud. Me hacía falta un botón para correr, coño. ¿Esto qué es? Cápsula relajante. Regenera cordura al usarla. El hecho de que tengas una espada y un arma de distancia me recuerda mucho a Bloodborne. Capacidad de munición aumentada. ¿Qué es esta mierda? Ah, vale. Ah, que suelta bichos. Ojo. ¿Y eso? Nueva entrada de historia. Los siete acólitos. El subtítulo del juego. Pero, ¿cómo leo... Seleccionar, usar, equipar, soltar, equipar? Ah, vale. Que puedo seleccionar... Vale, ok. Esto es un poco lío, ¿eh? Vale. Escúchame, ¿dónde puedo ver la entrada del diario? Vale. Subimos de nivel, parece, ¿eh? Piedra de libros mejorada. ¿Eso qué es? No puedo verlo. Nueva entrada de historia. Pero, ¿dónde está el diario? ¿Dónde está el diario? O sea, ¿cómo puedo leer el diario? Os lo juro que no tengo ni idea, ¿eh? Porque aquí no sale. Ni puta idea. Vale. Para curarte. Bienvenida, luchadora. Mi nombre es Talas. Soy el último monje de Magradeus. Te estaba esperando. Todos tus procesores fracasaron en su intento de derrotar a los Gahar. Esas malévolas deidades han subyugado a nuestro reino y esclavizado a nuestra gente. Y nadie ha podido detenerlas. Sin embargo, los Gahar tienen una habilidad. No pueden sobrevivir sin un huésped. Han vinculado sus retorcidas mentes a la carne de sus siete poderosos acólitos. Tu tarea consiste en derrotar a los acólitos, privándose a los Gahar de su carne. Los altares como el que tengo a mi lado te ayudarán durante el viaje. Meditar, misiones, viajar, corral mórbido. Ah, este es el diario, ¿no? Que te cuenta la historia y los enemigos. Hostia, esos son los bosses. Estos son los bosses, ¿eh? Una rana. Enemigos formidables. Élites. Los malditos de Solia. Ah, aquí te cuentan la historia de cada uno de ellos. Monstruos del antiguo Mornia. Amigos. Los NPCs. Armas. ¿Cuántas armas hay? Hostia, va a haber un montón. Objetos, objetos de misión. ¿Esto qué hace? La piedra recibe varias infusiones. Sale al jugador al usarse, se recarga al morir. Se puede mejorar con otra piedra. Historia del mundo. Los siete acólitos. Ah, espera un momento, ¿qué más hay? Viajar. Vale, no puedo viajar a ninguna parte. Misiones, reúnete con Talas. Habla con Talas, el último monje de Magrace. Usa el refugio de Solia. Vale. Meditar, ¿qué es meditar? Para curarme toda la vida, quizá. Joder. Eh, señora. ¿Qué asusté aquí? Oh, mi amada Large. Mi amada Large. ¿Cuándo volverás? La viuda melancólica. Si le pego con el ataque fuerte. ¿Cómo era el ataque fuerte? Ah. Lo guanchoteo, ¿eh? Ah, tu casa, coño. Tengo un 1 al lado de la munición, que no sé lo que es. Averigua que ha sido de Large Borga en el Burgo Maldito y ayuda a la viuda melancólica en el refugio de Solia. No quería darle a meditar, tío. Rolete con Talas. Pero tú no eres Talas. Bolitas medicinales. Bambones, no sé qué. ¡Hostia, estos bichos! ¿Qué me hacen, qué me hacen, qué me hacen? ¡Joder! Cuervo voraz. ¡Qué fuertes son! ¡Qué fuertes que son, coño! Vale, ¿qué es esto? Regenerar salud y recibir menos daño de cordura durante un breve tiempo. Flor de Lázaro. Recargas tu mun... No. Ganas salud y cordura y te curas de todas las condiciones. Tape eso, ¿no? Vale, ¿por aquí no puedo pasar? No. Solo los exaltados pueden pasar. Los exaltados. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué me sale ahí como si fuese...? El guardián esclavo que erra en el refugio de Solia te dejará pasar si has alcanzado la exaltación. Vale. Consigo experiencia, pero no sé muy bien para qué es. Bitch. Claro, estos bichos lo que están es poseyendo el cadáver ese, ¿no? Porque han dicho que necesitan un huésped. Joder. Marinero maldito. ¿Qué hacía las gachas? ¿Cómo se...? Espérate. Erra, es poca salud. Vale. Poco rollo lo de equiparte cosas, ¿eh? Te lo digo. Es un poquito rollote. Joder, salen asquerosos de estos de todas partes. Hay algo allí. ¿Puede ser un ataque en rodada? No. No tiene pinta. A ver, está muerto. Sanguijuela gigante. ¿Qué es la cordu... Ah, vale. Barreras, zarcillo. Aquí hay un señor, ¿eh? Yo solía estar sobrio como tú, pero me emborraché. Que te den. ¿Cómo? ¿Cómo? Gachas asquerosas. Vale, lo del zarcillo, eso es para abrir caminos. Intuyo, ¿no? Coño, que me tira cosas. ¿Qué cojones? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ese daño, loco? Vale. No puedes cancelar el ataque fuerte, ¿eh? Si lanzas un ataque fuerte ya no puedes cancelarlo. Zeta Ignea. Esto me imagino que le pone fuego a mi arma, ¿no? Añade fuego al arma, joder. ¿Cómo he jugado estos juegos? Es suficiente. Eh, voy a curarme, tú. Meditar. Lo que, a ver. ¿Se sube de nivel en este juego o qué? Porque tengo 1100... ¡Ah, vale! 1106 de 1500. Vale, sí que se sube, coño. ¿Cuánto me dan estos? Joder, qué poco. Como 40 y poco. Están súper poco, ¿eh? Da igual. Yo sigo por aquí. Qué asco, coño. Qué asco, ¿no? El burgo maldito. Eliminador de runas. Logro desbloqueado. The course hamlet. Mantén pulsado LD para ir a hurtadillas. Ah, qué guay. No sé si voy a hurtadillas. Puedo meterle una hostia bastante guapa, ¿no? Ah, mola, tío. Me gusta lo del sigilo, ¿eh? Me gusta la mecánica del sigilo. ¿Puedo rodar en sigilo? Puedo rodar en sigilo. ¿Cómo? Pulsame para realizar un ataque especial. Vale, sí. ¿Puedo subir a la torre? No. ¿Qué es esa barra violeta que está al lado del número uno? Madre, cuántas cosas, por Dios. Rompecofes para abrirlos. Pétalo de planta de carne. Y mierda para curarme, ¿no? Craneolmena. Craneolmena. Pero hay un montón de caminos. ¡Bombo, espabila! Más munición. Bombona de no sé quién. Vale, por aquí no es. Ah, estoy aloí. Vale, puedo desviar ataques con eso. Lo probamos, ¿o qué? Vale, no la hace sparrie como en el Dark Souls. Simplemente... ¡Eh, subido de nivel! Pero, ¿y qué me da la subida de nivel? ¡Ojo, el arma! ¿Qué hago con ella? Vale. ¿Cómo? ¡Hostias! Pera de libro mejorada. Eso me da una curación más. Vale, aquí hay que llegar por el otro lado, ¿no? ¡Hostia! Dispara bien, ¿eh? Hace buen daño. ¡Ah, que había una sanguijuela aquí! No la vi. ¡Ah! No puedo darle con esto, ¿no? ¿Cómo recargo el arma? ¡Ah! Te chutas la munición, ¿sabes? Como si fuese... Una curación. ¡Wow! Porque igual chotea esto, ¿no? ¿Y ese brujo? Vamos a ver, chiquilla. Ahí está. Bastante fuerte, ¿no? Pez chamán. Lo que realmente me gustaría saber... Es... O sea, cuando subo de nivel, ¿qué consigo? ¿Sabes? Porque no veo una progresión clara. No sé si me ha aumentado el daño o qué. Quiero creer que sí, pero vamos, no tengo ni idea. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ignoras? Eres bobo, ¿por qué me ignoras? Runa de soledad. Otorga de forma permanente un arma cuerpo a cuerpo o de fuego un 10% de frío. Pues vale, ¿sabes? Runa de soledad mayor. Unas gachitas ahí asqueros. Esto no sé qué es. Ah, la seta ígnea. ¡Eh, surprise! A ver, tienen un rango de visión. ¿O son muy tontos? ¡Coño! ¿Primer boss? Efectivamente. ¡Coño! Quiero utilizar la cosa esta. Vale, muy complicado no es, ¿no? Vas a hacer algo, amigo mío. Escucha, el Borga este no era el de la misión de la viuda. ¡Hostia! No, estoy muy pegado. ¿No tenían un ítem que aumentaba algo? Mis estadísticas o algo así. O sea, deberían revisar la IA, ¿eh? Diario de Borga. ¡Eh! La viuda es melancólica, efectivamente. ¡Ahí va! Gran espada de Dibron. Diario de Borga. Casi todas las páginas están destrozadas a causa de la humedad y de un moco con olor a pescado. Pero algunas partes aún son legibles. P-02. Nuestro viaje no ha podido empezar mejor. Los peces pican que da gusto. El capitán ha organizado un festín para esta noche. P-07. La tripulación ha estado sufriendo delirios nocturnos y alucinaciones similares durante los últimos días. ¿Les habrá dado demasiado el sol? P-15. Un marionero se ha quitado la vida durante un vívido delirio febril. La tripulación está horrorizada. Se extienden rumores sobre una maldición. P-17. El capitán ha abandonado el barco durante la noche. ¡Cobarde! La moral de la tripulación está por los suelos. 21. Nos estamos quedando sin comida. El mar nos ha dado la espalda. Hay otros seis hombres enfermos. Hemos puesto rumbo a casa. 36. Estamos perdiendo la cabeza. Solo estos breves momentos de claridad me permiten actualizar mi diario. Llegados a este punto, la muerte sería toda una bendición. Vale, primer boss. Bastante sencillito, ¿eh? Easy tutorial. Ahí va y esto. La predicción que llegó a Solia. A ver la espada que me han dado. Más 13 todo. Menos 15. No sé qué es el menos 15. Velocidad de ataque puede ser. Quiero probarla, ¿eh? ¿Cómo se equipaba cosas? ¿Así? No. Vale, ahí. Esto era... Ganar más velocidad de ataque durante un breve periodo de tiempo. Esto podría estar muy bien. Me quito esto. ¿Y esto qué hacía? Regenar cordura. Vale. Es más lenta, pero hace más daño. Por aquí no hay nada, ¿no? Tendré que hablar con la viuda ya. ¿Qué es este bicho, loco? Ah, vale. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es la calavera esa? No sé muy bien qué es la calavera esa, ¿eh? Vale, buen tutorial. ¿Puedo pegarla a través de esto? No debería. No debería poder, ¿no? ¡Ay! Se ha roto. Vale, pues meditar. ¿Qué pasa, colega? Malito sea, dolgajar. 84 días han pasado desde que pesqué algo decente. Hubo un tiempo en el que el sol brillaba sobre solia y había montones de peces. Pero cuando los gajar maldijeron la aldea, la desgracia se empoderó de nuestros muelles. Antaño éramos orgullosos pescadores. Ahora no tenemos peces. No somos hombres y hemos perdido nuestro orgullo. Oye, tienes un aspecto robusto, joven. Quizá puedas ayudar a un viejo lobo de mar. ¿Podrías traerme un bote con gusanos de los muelles? Te prometo que te lo compensaré bien. Lo que tú quieras, amigo. Estos enemigos no hacen nada. Algo tienen que hacerlo. A ver, no les doy tiempo. Algo harán. Ahí me han escupido algo. Vale, sí. Sí que hacen, sí que hacen, sí que hacen, sí que hacen. Sí que hacen. Te revientan la putísima cara. Vale, para aquí no hay nada. Vale, he hecho mal quitándome dos al mismo tiempo. Vale. Cuando sacas el efecto de uno, pues te metes el otro. Agradezco que el juego ponga énfasis en el lore, ¿eh? Eso está muy guay. ¡Hostias, hermano! Mira. ¡Bum! Mira, hay un ser... ¿Qué es la calavera, tío? ¿Será como de élite o algo así? ¿Y el serdete este? ¡Tapocho! ¡Pobrecito! ¿Qué le pasa al serdete? ¡Coño! ¡Colmenazote! ¡Colmenazote! Vale. Eh... Un momento. Estoy mal de cordura, ¿puede ser? Vaya, dos geste algo, crack. Mira el otro. El otro ni se ha enterado. Este ni se ha enterado. Lo de la cordura no lo entiendo. ¿Veis mi cerebro? Que está como ahí ya... En rayos, en llamas. ¿Cómo funciona el medidor de cordura? O sea... No entiendo. Ahora se me ha bajado. ¿Esto qué es? ¿Un tridente? Vale. Tridente soliano. A ver. Es más rápido, pero hace menos daño. Mete sangrados. ¿De qué vas, loco? La calavera tiene que ser algo que aplique el arma, ¿no? O sea, esta arma tiene que aplicar algo. Hostia, que he hecho. Vale. ¿Ahora hay algún boss por aquí? Vale, hay un... Joder. Joder, cuánto bicho, tú. Vale. La que la estamina baja súper rápido, tío. Mira este. No tengo balas. ¿Esto qué era? ¡Joder! Coño. 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 Let's go. Otro es el T.T. Pocho, pobrecito. Me da pena. Nada por aquí. Vale, puedo meditar aquí. Estos son como las hogueras. Y responen a los enemigos, ¿no? Sí. Un poco repetitivo toda esta zona, ¿no? ¿Ves la calavera? O sea... Vale, no es cosa del arma. Ah, vale. Es como más fuerte, ¿no? Lo que no sé por qué. O sea, ¿cuál será la razón de que sean más fuertes así de repente? ¿Se enfurecen cuando ven a alguien a morir o algo? Creo que lo que está debajo del cerebro es la experiencia. Vamos, no he ganado ni daño. Las runas no sé para qué son. Mira, el otro ni se entera. Vale, ahí creo que hay un boss, ¿no? Vale, energía. Es muy Lovecraftiano este juego, ¿no? Pecador de no sé qué. Ay, qué putísimo asco, chaval. ¡Ah, coño! Que esto es un látigo de estos. ¡Loco! Me va a hacer más daño el látigo que el propio boss. Bueno, era un boss, creo. Seta sangrienta. Esto es para aplicar sangrado, seguro, ¿no? Vale, balitas. Pero usa la boboa. Ah, que está llena ya. Cavernas de la soledad. Lo que no es bloqueado. Caverns of solitude. Espérate. Viajar. Costa de Solia. Ah, mira, aquí están las diferentes zonas. Las cadenas del acantilado, el burgo, el burgo, cavernas. A ver, aquí. ¿Qué me da la señora después de completar su misión? ¿Por qué aparezco aquí, loco? Estoy un poquito lejos, ¿no? Ah. ¿Ese libro, su diario, puedo? En el fondo sabía que había perdido a Larch, pero no era capaz de admitirlo. Cuando volví de mi estancia en Yortel y vi los horrores de la plaga, puse mis esperanzas en que Larch estuviese en uno de sus viajes, sin verse afectado por la enfermedad. Ahora sé que no la evitó y sé que le pasó. La has encontrado y la has llevado a la paz. Gracias, te habría estado muy agradecido. Yo ya puedo dejar de esperar, porque también he encontrado a la paz. Lucero de Solia. Mira, hace incluso más daño, ¿eh? Creo. A ver. No, hace menos daño. Es más rápido y creo que aplica... ¿Aplica quemado? Aplica quemado, ¿eh? Interesante, la verdad. Debes derrotar a los 7 acólitos para desterrar a los Gahar y salvar Mornia. Y tú no haces nada, ¿no? Coño, los cuervos. Ahora les meto mucho más a los cuervos, ¿eh? Joder, que si les meto más. Joder, que si les meto más. Lo que pasa es que no entiendo muy bien lo de subir de nivel. ¿Para qué es? Tengo 6... Algo. Experiencia, no sé qué, de 4.000. No sé para qué es. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí, chicos. Esto es... Morbid, ¿vale? Los 7 acólitos. Lo tenéis ya en Steam. Se ha estrenado hoy, si no me equivoco. Así que si os ha gustado, echadle un vistazo. Si no, en mi enlace de Kingwind, como queráis. Todo vuestro apoyo es merecido. Eh, merecido. Bueno, merecido, no sé yo. Decidlo vosotros. Agradecido, ¿vale? Muchas gracias por todo. Gracias por el apoyo. Dejad un buen like, que eso ayuda un montón. Un comentario, esas cosillas. Seguidme en mis redes. Nos vemos. Chao.